bueno bueno chicos estamos de vuelta con un mapita creado por gonzalo y es mi primer mapa dice hoyo en uno hoyo en uno hoyo uno hoyo en uno hoyo no hoyo uno hoyo uno hoyo uno vale chicos estamos de vuelta con un mapita fargan está preparado para que le de os bueno bueno que disparan es una rata como ha conseguido colar ese rebotando una pared a ver porque el rebota el rebotador el rebotador chicos ya voy en cabeza y vamos encantando este vídeo de golf y dejar un buen like porque así es como la gente buena como vosotros pues nos da cariño eso se ha quedado ahí como se ha quedado ahí dando likes bueno se me da un poco mal a mí este giro vale mucha mala suerte sería que que te lo parara como te lo acaba de hacer mucha mala suerte la verdad mucha mala suerte ya justo cuando esté el molino que a no me la parado le ha faltado el canto de un duro de milagrito es bueno que hay una meta vamos a ignorar la meta vale vale pues se puede hackear esto de maneras y sospechadas se podía se podía hackear para el momento parece que los niveles van a ir siendo cada vez más difíciles pero yo de verdad que los veo con una sencillez a ver a ver se van complicando los niveles se van complicando willy tú que sabes lo ha jugado ya eh lo ha jugado ya lo ha jugado ya lo ha jugado ya o que willy willy si a mi me ha reiniciado le ha reiniciado ojo ojo que le ha reiniciado comienzan las robadiñas y por primera vez no es hacia mi otra reiniciada que asco tío porque me ha reiniciado le ha reiniciado porque le has dado la F seguramente y esta robadiña y esta robadiña ojo hoyo 4 difícil a nosotros como a nosotros como se tiene poca vergüenza de ponernos hoyo difícil es muy poca vergüenza si nos dices que este hoyo es difícil para nosotros la verdad no sé ni hacia donde tenía que ir pues creo que hasta donde estoy yo o donde estas tu eh si pero con esa cara que tienes de lechuga eh ay 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 que estafada te ha hecho willy aaaay que risita aaaay que ha caido bueno a ver la cosa es será entre los dos creo que entre los dos palos eh gracias por probarlo amigo de nada willy por caerte que asco que asco que asco que asco y me estan timando voy a tirar fuerte y que sea lo que debiera exacto voy a tirar fuerte voy a tirar fuerte voy a tirar fuerte vamos que buena lo has podido recuperar ahí eh eh bueno lo has podido recuperar pero hay que decir que en esta era bastante de pero como pero pero cuidado que aquí esta tablin eh vamos tablín el tablas fargan que paradón eh ojo dale la segunda no hay segunda uff aquí tenemos dos decisiones importantes que tomen lo veo bastante claro ahí veo una diana gigante con un puntero una flecha no bueno pues ni tan mal la verdad vale va tira fargan vale tu no puedo tirar pero como pero si si hay que tirar hacia abajo ratón ah vale no puede tirar dice vamos que no lo ha conseguido no lo ha conseguido que asco que asco tu que asco tu oye dos seis bueno nos hemos tirado bastante bien eh como para tirar aquí dices ojo ya se hackea ooooh no ha medido no ha medido que asco que asco tio nivel chuk pero como no como tiene poca vergüenza decirnos que este nivel es dificil fargan díselo este nivel no es un orri para nosotros en ningún momento este nivel nos lo pasamos como queremos este nivel me lo paso yo con la este nivel lo desayuno oye un cuarto fargan se empieza a poner nervioso fargan se empieza a poner nervioso ya que desvalor estos niveles me cago en la leche esa piedra rebota muy mal eh es que nivel chuk norris eh estos han venido a hacer los mejores ahi ya esta ah voy a encontrar ahi parada es que es muy irregular yo no voy a jugar venga me voy a meter allá que me estoy ya sintiendo mal y todo que asco tira flojo tira flojo ahi esta la piedra es muy irregular ahi esta un poquito mas fuerte ya esta mas flojo que antes y mas fuerte que ahi esta nooo que asco nada estos niveles no son lo mio ya esta estos niveles no gracias de verdad eh gonzalo lo ha gozado eh lo ha gozado Fargan me da fuerte porque quiere salir disparadisimo camino crack camino rata Fargan ya sabes por cual tienes que ir tu por el de rata claro de hecho voy a ir pero si este es camino de crack este pero que ese pin pero Fargan ve por el de crack por favor es que no tengo ángulo para tirar encima bueno el otro puedes hacer hoy en uno no yo bueno si quieres jugarte a la tabla no puedo no puedo tengo que darle otro tengo que darle otro que pena eh tio que pena eh al final vaya crack pero esto que va a ser de crack ojo a ver hoy lo nueve tu suerte te guia la de Fargan por supuesto ojo se puede hackear vale tira por ahi tu Fargan a mi no me ha guiado a ningun sitio la suerte también te digo eh me vuelve a guiar mal me vuelve a guiar mal me ha guiado al hoyo vale pues venga ya estamos me van a robar me lo 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 van a robar oh nueve diez once doce venga venga va va willy otro mas oh trece voy a probar así flojito o no que asco oh quince guau ah que rabia tio tio que es un 50% y he tenido que asco que rabia eh pero tu solo sabes ganar con los mapas de suerte te digo eh hombre los buenos los que molan para no es ir a la derecha o a la izquierda por favor a ninguno como yo a que encima le llevan que tiraco o yo y el en tres y el en tres que rabia tio crack y fargan ostras parece un poco suscriptor mio no un poco vale 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 asi no es como sera el de fargan eh bueno el tuyo solo habia que tirar eh directamente si la verdad es que esto no lo hagais solo porque es super injusto eh el mio tenias que llegar al ultimo si al ultimo el ultimo soy yo directo mira ¡Que ESCO! ¡Oh! Mira que te lo he dicho, eh Pero si he tirado dos veces al otro He tirado dos veces al otro y me he tirado las dos veces fuera Prueba con tu suerte, ya está, Farga ha ganado Farga en el mapa entero A ver, oye, tú ya te has quedado el clavo Uh, gracias porque me voy a quedar más clavado que el clavín, eh Más que atascadín te has quedado, eh Por favor dime que se puede tirar, no me fastidies Por favor dime que se puede tirar, no me fastidies Pero que fácil ¡Que fácil! Bueno, que fácil de que Pues, hombre, porque Es super fácil, es que aquí ya te vale Te valen todos Si te quedas aquí y ya está No sé que ya estuviera mala suerte de caer en la izquierda del todo Si, como yo Lo que me ha pasado a mi básicamente Vamos, quiero decir Hay que decir que de momento en este mapa Muchas veces nos quejamos de que son muy difíciles Ese está siendo chupado Chupado, eh Y bueno, se tiene hoyo Hoyo en tres Farga me has empujado, es una rata Hoyo perfecto en tres Yo en cuatro Bueno, ahí estamos, eh No sé cómo irán las cosas después de la robadinha Pero... Bueno, parece bastante sencillo, ¿no? No sé, buena Hay visto un señor ahí, meneando Ojalá Por la ventanilla Que rabia, eh Porque yo también me voy a tener que dar otro golpe Ah, que encima te reinicia ¡Vámonos! ¡Fargan requiere otro golpe! Pero esto Le ha reiniciado Le ha reiniciado, eh Y esto no es un disparo fácil ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! Hoyo cinco, hoyo en uno Este lo voy a hacer yo en uno Tiene truco, dije ¡Bueno! Pero el tío que ya... Al hoyo por supuesto Hoyo en uno ¡¡Vamoos!!! ¡Vamoos! Y le manda Willy En el mismo sitio Pero ha necesitado dos golpes Hoyo seis El penúltimo Mucha rabia, ¿eh? Mucha rabia Tengo que hacer perfecto, ¿eh? Vale, atento ¡Pum, pum, 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 pum ¡Qué tiro, eh! Muy buen tiro hemos hecho, ¿eh? Ahí, tengo que decirlo ¡Ah, qué rabia! Qué asco das, qué asco das Vamos Qué buena, ¿eh? Ahí en el borde, ¿eh? Venga, vamos ¡Vamos! Y hoy en cuatro Hoy en cuatro ¡No le dejo! ¡No le dejo irse! No me deja, no me deja irme No me deja irme Espero que os haya gustado Y me va a pagar Pero ya se ha acabado ¿Lonza Luigi? ¿Lonza Luigi? Bueno, a ver El lado bueno Eh, hemos llegado a los diez minutos ¡Y he ganado! Ha ganado por la robadiña del bidón ¡Por la robada del bidón! ¡Tipcas! Espero que os haya encantado Las mismas mapitas Que sean un poquito más Complicados La verdad Ya os ponía el mapa Pero oye De momento Todos los mapas han funcionado bien Todos los hoyos Así que Perfecto chicos Gracias por hacer las mapitas Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo De Goldfit ¡Adiós! ¡Chao!